Mientras tanto, hoy el presidente Santos salió en defensa de la reforma a la salud y reiteró que la iniciativa solo busca mejorar la atención de los usuarios y la calidad de vida de los trabajadores del sector. También le dio la orden a sus ministros de Salud y de Hacienda para que busquen la manera de evitar el cierre de hospitales por la deuda que las EPS tienen con varias entidades. El jefe de Estado comentó que el gobierno no permitirá que se cierren hospitales por la crisis que atraviesa la salud en Colombia. Mientras se resuelve lo fundamental de la ley, se puede ir avanzando en darle más recursos a los hospitales que se traduzcan. Ojalá y forma más rápida en mayor y mejor servicio para los pacientes. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, por su parte, explicó que se analiza la manera de girar recursos para el sector y así subsanar la deuda que tienen varias EPS con los hospitales del país. El gobierno va a entrar a reconocer parte de esas obligaciones para que de una vez por todas y ojalá para siempre tengamos unos hospitales públicos saneados. Y aclaró que la reforma no busca eliminar la tutela tal y como se ha mencionado en distintos sectores. No queremos que la tutela se necesite para acceder a servicios de salud. El enfermo crónico que necesita una tutela cada mes para recibir sus medicamentos. No queremos que eso pase. Queremos que la reforma corrija de manera definitiva esa cuestión. El ministro también aclaró que la reforma no contempla ponerle tope a los salarios de los médicos y tampoco reducirá el plan de beneficios para los usuarios.